Venimos a tener conciencia y a que nos ayuden a exigir que paren este plan asesino, este plan de represión ante el pueblo mexicano, porque no es como lo pintan, de que realmente combate la delincuencia organizada para nada. Es más, son sus impuestos de ustedes los cuales están participando, así que no queremos que ustedes sean participes de este masacre ante el pueblo mexicano. ¿Y qué nos llevamos? Pues nos llevamos una gran satisfacción, porque hasta ahorita, al momento que estamos aquí en Fresno, vemos el apoyo que realmente de la gente no es mayor del que esperábamos, porque veíamos que nos iban a dar a tachar, porque en México, lastimosamente, hay gente apática a los que nos decían, si no hay justicia aquí, ¿qué van a buscar allá? Pero quiero agradecerles a la gente de este lado que realmente sí hay apoyo, que creo que están más conscientes de la realidad que vive en México, que los mismos que están viviendo allá la pesadilla, que no quieren despertar. Pero eso se lo debemos al gobierno y a sus telenovelas, que mediocremente manipulan a la gente. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad, a Ángel Neri de la Cruz Ayala, a Yosimar de la Cruz Ayala. Y pues solamente les deseo, me resta agradecerles por haber tomado ese tiempo. Yo sé que están muy cansados y sin embargo, pues todavía, ese motor que los sigue moviendo para encontrar a sus compañeros, para reclamar esta justicia social y para darle a la opinión pública sus sentimientos, la verdad, de viva voz, lo que están pasando en los jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Muchas gracias, mucho éxito y feliz retorno. Y ojalá y pronto te tengamos por vía telefónica o aquí mismo, por qué no, para decirnos, nos encontramos, nuestra lucha sirvió. Pues ya te mando gracias a usted del espacio, y a todo el apoyo de toda esta nación, que pues le agradecemos, no esperamos tanto apoyo, pero pues físicamente estamos agotados, pero pues lo que nos sigue impulsando es las ganas de vernos nuevamente nuestros compañeros y pues la sed de justicia, para que nos abra con ti. Muchas gracias, por aquí tenemos a Gilberto Soria, de Costa Chica, por favor. Tenemos dos minutos, Gilberto, adelante. Adelante.